Tienes todo el control sobre mi cuerpo y mi mente Sabes cómo herir mi corazón dejándome con deseos de verte No sé cómo explicar que cuando estás ausente Duele, duele, duele porque yo te siento presente Y no quiero seguir lastimándome Uniendo y despertando, preguntándome ¿Cuándo te voy a olvidar? Es que a tus pies me tienes, haces también lo que quieres Y no puedo escapar ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo me voy a librar? De tu veneno muerta ¿Cuándo te voy a olvidar? Es que a tus pies me tienes, haces también lo que quieres Y no puedo escapar ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo me voy a librar? De tu veneno muerta Dime bendita mujer, ¿qué le hiciste a mi corazón? ¿Para qué juegues con él? Causándole tanto dolor Y yo sin poder hacer nada Como un robo de manos atradas Viendo cómo me usas si te marchas A dejar tu perfume en otra cama Y es que no puedo estar contigo Y mucho menos estar sin ti Tal vez ese es mi destino Vivir disponible para ti Pero no, 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 no No lo puedo aceptar Aunque me muera por verte Me cansé de preguntar ¿Cuándo te voy a olvidar? Es que a tus pies me tienes Haces también lo que quieres Y no puedo escapar ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo me voy a librar? De tu veneno muerta ¿Cuándo te voy a olvidar? Es que a tus pies me tienes Haces también lo que quieres Y no puedo escapar ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo me voy a librar? De tu veneno muerta ¿Cuándo te voy a olvidar? Es que a tus pies me tienes Haces también lo que quieres Y no puedo escapar ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo te voy a olvidar? Del sabor de tu boca y de tantas noches locas Dime cuándo te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque el intento me vaya a matar Cuando, cuando, dime cuándo te voy a olvidar Cuando me voy a olvidar Del sabor de tu boca y de tantas noches locas Dime cuándo te voy a olvidar Si te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque el intento me vaya a matar ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime cuándo te voy a olvidar Cuando me sacaré esta imagen de mi mente Y me acostumbraré a que estés ausente ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime cuándo te voy a olvidar Así que dime, solo dime, anda dime ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo? Dime cuándo te voy a olvidar Así que yo fui Con la prima de esquina ¿Cuándo? Dime cuándo te voy a olvidar